La Facultad de Artes y Diseño En este programa nos podemos enterar de las actividades que realizamos en esta facultad. Tenemos cuatro sedes. Una es la antigua Academia de San Carlos, otra Xochimilco, la otra es la unidad de posgrado y la cuarta sería la sede de Entasco. A través de esta sede nosotros realizamos muchísimas actividades como exposiciones, la Bienal, por ejemplo, que fue la segunda Bienal que se realiza en la facultad, que tuvo muchísimo éxito y que incluyó a muchos de los estados de nuestro país. Nosotros detectamos el interés que hay en la educación artística en México a través de esta Bienal y por esto realizamos un simposio que se basa en este tema. Tuvimos una exposición muy importante que fue la celebración de nuestro 234 aniversario de la Facultad de Artes y Diseño. El nombre de esta exposición fue La medida de todas las cosas y a través de este se mostraron obras de nuestros acervos, esculturas, dibujos que han realizado nuestros profesores y alumnos. Tenemos otras actividades como, por ejemplo, hemos reportado las actividades de los talleres en Xochimilco y se ha entrevistado a los profesores y a los alumnos realizando actividades en los talleres, así también como en las aulas. Los invito a que nos acompañen a través de todos estos programas y se enteren de lo que hacemos en la Facultad de Artes y Diseño. Muchas gracias. Gracias. Agradezco las palabras de la directora de la Facultad de Artes y Diseño, la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, quien nos ha dado la bienvenida a la séptima temporada de Creando Ando, serie de televisión coproducida por la misma Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Son ya siete años en un trayecto que nos ha llevado a conocer las labores que realizan alumnos y maestros en todas las ramas del arte y el diseño. Además, hemos asistido a muchas exposiciones de nuestros académicos y estudiantes. En esta temporada, visitaremos exposiciones, entrevistaremos a egresados y egresadas que han destacado en el área del diseño. Además, mostraremos las últimas novedades editoriales publicadas por nuestra Facultad. La primera exhibición que presentaremos se denomina Las Paletas de la Lista Negra, en su segunda versión, de Ulises Ponce de León, que nació en la Ciudad de México en 1965. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde, por cierto, es maestro desde el año 1993. En esta segunda versión de Las Paletas, Ponce de León retoma el tema colocando en un solo lienzo docenas de paletas de pintura en múltiples tamaños, como planos visuales que muestran distintos puntos de vista de un tema central. Así, asistimos a un caleidoscopio de imágenes cotidianas y contradictorias, sobre fenómenos sociales, cotidianos o políticos, de una manera directa e irónica. Además, algunos de sus alumnos y alumnas comentarán las formas de trabajo del maestro. Con ustedes, la exposición Las Paletas de la Lista Negra, segunda versión, de Ulises Ponce de León. Esta exposición la hice con el proyecto del Sistema Nacional de Creadores del Fonca, en la emisión 2012-2014. Y las piezas que vemos aquí las realicé en ese periodo, salvo tres, que realicé en este año, en 2015. La pintura, la pintura misma es la temática. El pintor pintando los espacios, cómo se alternan los espacios, los lenguajes pictóricos, manejo aspectos de la pintura abstracta, también de la pintura figurativa, por decir dos nociones muy elementales. Pero básicamente lo que me interesa es cómo se plantea la composición, con diferentes problemas de color, con diferentes problemas de textura, de superposición de planos, de transparencias. Eso en un rango muy formal, en otro rango ya viene un aspecto más experiencial, lo que es la pintura en su contexto, un tanto como una metáfora del mundo en el que se encuentra actualmente la pintura, que es un mundo hostil, difícil, complicado, tanto en lo académico, en lo cultural, en lo institucional y en otros aspectos. Creo que es interesante, ahorita que está hablando Ulises sobre sus cuadros, la relación que tiene con su vida, porque es algo que es muy claro, el que plasma su relación como pintor con la historia de la pintura, su persona en la ciudad y su persona también como maestro, el que de pronto aparezcan los alumnos en sus cuadros, haciendo referencia a igual metáforas de algunas otras cosas. Pero creo que Ulises como productor también es maestro, eso es lo importante. Pero Ulises está preocupado por poder llevar las enseñanzas de un productor a las escuelas de artes, que eso es algo que creo que valoro mucho de él y por lo que busqué estar en su taller. Bueno, como maestro tiene muchas dinámicas, se preocupa por trabajar muchos aspectos del perfil de sus alumnos, trabaja con un grupo muy numeroso y están divididos por generaciones, entonces tienen actividades en conjunto y actividades seccionadas. Está interesado en que entendamos el problema de la pintura a una producción específica, no es como que te enseñe el oficio y ya, sino que te enseña a hacer tu producción, a entender lo que quieres trabajar y a partir de eso ya buscar relaciones, buscar cuestionamientos y todo como un campo de trabajo, que eso es algo bueno. En relación con esta pieza, lo que básicamente resume la temática general que voy manejando alrededor de todas las piezas, la gente cargando, como una parte de lo que es el mito de Sisyphus, estar cargando cosas, cargando una piedra por una montaña, tirarla, ir por ella, regresar por ella por toda la eternidad, más o menos como el sentido del absurdo que le da Albert Camus, que es el que está retratado ahí y lo demás era como crear todo una… originalmente era hacer una especie como de políptico con varias paletas, pero empecé a manejar el cañón, luego está una… Picasso que está ahí, que es una cosa… eran unos dibujos que hizo sobre fotografía con luz, tomé ese registro y lo utilicé en esta pieza y como un homenaje a Picasso y a William Kentridge, que es un artista que a mí me gusta muchísimo, relacioné esos dos tipos de figuraciones y luego metí los dos cargadores, que sería como el mito de Sisyphus y la idea está como de los círculos que están dando constantemente vueltas, multiplicado, pero en este caso a mí lo que me interesaba era plantearme la posibilidad de que las paletas fueran transformándose y poco a poco se fueron quedando más bien en dibujo y se fue sintetizando un tanto la idea y pues metí la imagen esta de la bandera nacional como parte de lo que es México también, es otro mito de Sisyphus, vamos cargando el país, es que no termina jamás, México es la crisis, es la crisis eterna. Pues ya no se trata simplemente de enseñar la técnica a los alumnos, el bien hacer por así decirlo, sino que ya hay una preocupación muy individual con cada uno de los alumnos por el desarrollo de sus proyectos, pues es mi amigo y yo lo quiero mucho como un amigo, es una persona muy brillante y pues a mí me enorgullece mucho tenerlo tanto como maestro como un buen amigo. Este fue el último cuadro que realicé para la exposición, como casi 15 días antes y como estaba mencionando en el cuadro anterior funciona más a partir de asociaciones libres, entonces primero me planteé, hice una cosa rara porque el cuadro lo puse como si fuera un rombo y la siguiente parte originalmente la idea, haciéndole un homenaje a un artista que me gusta mucho que es Georg Himmendorf, quería yo retacarlo de dibujos después del chorreado pero no funcionó el asunto, entonces tuve que ir cambiando el guión sobre la marcha y de algún modo quedó primero esta forma que está aquí, que tiene diferentes tipos de relaciones históricas y políticas actuales, aquí hay una, están las iniciales de nuestro señor presidente, en papel de baño, aquí está el señor presidente también y todo lo que está acá, que en realidad se vuelve casi una cosa un tanto gástrica en relación a lo que voy pensando, lo que ha pasado recientemente con el país, todas las circunstancias de violencia, de corrupción, de lo que venimos arrastrando en un estado crítico, está Stalin ahí con un destapacaños que vendría siendo como la parte de las ideologías, el partido de la revolución democrática que se ha dedicado a devastar la ciudad de algún modo, también vienen ahí como esa relación con la madera, entonces es un cuadro con un entorno más que tiene que ver con lo político, siguiendo esta idea como de las inundaciones, que me gusta mucho también trabajar con ello, estos son dos alumnos míos que estaban trabajando conmigo en el taller, entonces hice que hicieran esta escena, se pusieron un sombrero de burro y se montó uno sobre el otro en los hombros. Empecé a trabajar toda esta parte como de los chorreados y fui introduciendo primero una retícula como si fuera una bandera de coches de carreras en un principio y luego pues ya trabajé esta parte de una fotografía que viene en el periódico que es un Volkswagen remolcado en una inundación que se produjo en Guerrero y aquí está una fotografía, también lo tomé de una fotografía del pintor Sigmar Polke que está regando unas macetas y me gustó crear como un juego compositivo con un tubo de óleo o de cualquier otro material que va saliendo se convierte en una manguera como si fuera un tubo de color y este a su vez trabaja, hace esta relación con esta inundación rescatando los colores del fondo esta fue una foto que tomé en Viena hace muchos años de unas personas que cayó la peor tormenta que pudo haber caído en ese país en 50 años y me interesó mucho esa fotografía porque se ve todo lo que es la ventisca y la relación esta con el viento, la lluvia y demás y más o menos trabajaba este tema como de lo que es la movilidad, el tráfico las inundaciones, el artista como creador de las cosas El encuentro de ciencias, artes y humanidades es uno de los más antiguos eventos universitarios que reúne a científicos, artistas y humanistas para comentar, exponer y difundir las labores de nuestra universidad con varias sedes, el encuentro intercambia conocimientos entre facultades es un evento transdisciplinario que une a los universitarios en esta ocasión, el Instituto de Ingeniería fue la sede principal y allí la Facultad de Artes y Diseño llevó tres exposiciones una de grabado de Santiago Ortega otra de escultura en metal de Pablo Kubli y diversas tallas en madera coordinadas por la maestra María Eugenia Gamiño vamos a verla La octagésima cuarta o cuarto encuentro de ciencias, humanidades y artes que se lleva a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM consideraron a la Facultad de Artes y Diseño como parte de este encuentro por considerar que el arte está totalmente ligado a las ciencias, a las humanidades y es por ello que estamos presentando este tipo de exposiciones está una exhibición del maestro Pablo Kubli del taller de escultura en metal donde él trabaja formas geométricas en donde él va más allá de la simetría y empieza a establecer un juego con las formas geométricas básicas como el círculo, como el triángulo y el cuadrado pero donde él crea piezas que al tiempo que son obras de arte también se pueden manipular y se pueden convertir en objetos de uso cotidiano también está la obra de César César Sandoval Santiago tanto en escultura como en pintura y el de sus alumnos lo cual también es muy interesante porque podemos apreciar en el trabajo escultórico en madera tres generaciones estamos viendo alumnos de la licenciatura en artes visuales a su maestro que es César Sandoval y a su maestra que es la maestra María Eugenia Gamiño que imparte en el posgrado por lo tanto cada pieza tiene un discurso tiene un eje que ha sido activado por el creador y vemos una diversidad de propuestas lo cual habla de que la maestra Gamiño y el maestro César pues son gente que involucra al alumno en el quehacer y que les ayuda a que hagan su propio trayecto como creadores esta pieza se llama paisaje sobre paisaje es un elemento masivo central y está conformado con otros planos construidos a partir de rodajas de ramas con la intención de hacer una referencia a un árbol podado de alguna forma e integro ramas de origen natural encontradas que hacen una referencia al elemento vivo de origen a las que añado el color verde precisamente reafirmando y dándole fuerza a esta referencia del árbol vivo el sentido de estos planos que crean espacios y distintos niveles tratan de hacer una referencia formal hacia los distintos niveles también de una zona de árboles bosques y estos espacios que se crean en un paisaje natural me invitaron para presentar mi obra que tiene que ver con la parte industrial electrónica y matemática en relación a la ciencia y a las humanidades en este caso la investigación que llevo desde hace más de 20 años corresponde a trabajar la parte de la planimetría y el espacio en un sentido de una simetría bilateral y que genera toda una propuesta planista en el cual el vacío como el plano industrial llegan a ser una forma total dentro de la escultura en este caso la parte de la ciencia corresponde al proceso de corte de la placa de acero del aluminio o del acero inoxidable con sistemas de ingeniería que sería el oxicorte o algunos otros elementos que corresponden al sistema de computarizado para el diseño bueno esta es mi obra se llama Reminiscencias y bueno trato de retomar varias cualidades propias de la madera en este caso trabajo con como la madera se va fragmentando en dos troncos diferentes es una secuencia que relata un poco el tiempo y las vivencias que de alguna manera tiene este ser vivo que es el árbol y como quedan grabadas a través de los años en la madera este es una pieza que trata sobre las cicatrices y los registros en en cuerpos o en materiales bueno mi pieza se llama Endoesqueleto es una serie que estuve trabajando sobreallar estructuras internas que dieran forma a lo que estuviera afuera entonces parto del concepto del interior y como esas formas generan en la piel en el exterior en la superficie del volumen se generan esas formas entonces es parte de una serie que trabajé desde hace ya cinco años y estas son algunas de ellas que trabajé sobre todo muchas de ellas con con pino con madera de pino que fue la mayor parte de madera que pude conseguir para poder trabajar con ellas ya sea porque tienen bastantes nudos internos que me gustaba rescatar para que se pudiera ver esa estructura interna que está dentro de las formas bosque aéreo es una propuesta de preservar lo que ya está afinado aquí un espacio se muestra como como la evidencia de lo que todavía es en un tiempo real y lo demás como encapsulado detenido un poco entonces está esta ambivalencia entre lo que aún es o puede seguir como transformándose y algo detenido esta es mi obra en mi obra intento representar la la naturaleza y como el entorno artificial o el entorno creado por el hombre ha estado invadiendo poco a poco la esta misma este es un cuerpo orgánico en la parte de abajo este se ve como ya está inmerso en el entorno artificial y como ha estado dañándolo y en la parte de arriba es lo que aún no daña es como un cierto una analogía de de esperanza o de que el espectador tenga conciencia del daño que le está haciendo a la a la naturaleza bueno la pieza se llama sonar evolucionar está creada con una técnica mixta de metal y madera y este bueno busca también una cuestión musical de acuerdo a una forma del cuerno de un carnero que se usa se llama shofar en la cultura judía y bueno busca mucho la cuestión auditiva que el ser humano se preocupe por el oído pero mucha gente no está consciente de él entonces creamos estas frecuencias sin ser conscientes realmente de ellas el shofar o en este caso se llama sonar evolucionar lleva a que el ser humano interactúe con el diapasón que está de este lado crea una frecuencia se llama la notala en música entonces lo colocamos en hacemos vibrar las patitas se coloca aquí y crea el sonido bueno la obra se llama estudio de pieza ósea de fresno esta hace alusión más que nada pensando en la deforestación de los árboles y como el ser humano no tiene ningún acercamiento real con los seres que no se parecen a él no hay realmente un acercamiento por el que se sientan mal cuando talan un árbol o cuando dañan a una planta entonces esto hace referencia como a una parte ósea de un árbol de fresno como si el árbol también tuviera estructura ósea como los seres humanos haciendo alusión a un acercamiento más antropoformo de la pieza con los seres humanos porque son los principales destructores de de los árboles bueno pues esta pieza originalmente fue para una exposición que tuvimos ya hace año y medio aproximadamente para la el museo del universo que constaba de que fuera interactiva y que hablara acerca de la evolución y básicamente pues es este este pues es este proceso de cambio en sí en las especies pero no todo es cambio también hay la parte que permanece entre las especies como es este pues es este simbólico esta figura de madera que es la que va a permanecer estática y lo que va a cambiar es la plastilina en sí en lo particular mi obra tiene que ver con la zona lacusta de Xochimilco tiene que ver con las maderas de uso industrial que se reciclan y se convierten en matrices para hacer obra artística toda la iconografía tiene que ver con la flora y la fauna de esta zona declarada patrimonio cultural de la humanidad y que pues yo trabajo las imágenes a partir de dos referentes el primero el trabajo en sitio dibujando a los ajolotes la flora la fauna el segundo tiene que ver con los códices que existen en la actualidad donde se representa la escena o las escenas de la vida lacustre entonces teniendo esos dos referentes llevo a cabo mi trabajo que básicamente es grabado en madera es impresión en papel y en la mayoría de las piezas utilizo placas auxiliares para aplicar color en la estampa que se encuentra en la estampa que se encuentra Gracias por ver el video. 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 En este bloque entrevistaremos a Adrián Aguirre, quien desarrolló el concepto de pulpa diseño, que se ha enfocado en portadas muy particulares para cuadernos. A continuación, entrevistaremos a Claudia Fierro, quien ha trabajado otra de las múltiples especialidades del diseño, el empaque y el embalaje. Es decir, cómo se presenta ante el consumidor los productos en su punto de venta. Los invito a que nos acompañen a ver estas entrevistas. Lo primero que tenía que hacer fue viajar. Me perdí un año por Centroamérica. Al regresar sabía que ya mi tiempo como hijo de familia había sido. Y así que me di a la tarea justamente a la par de pensar qué era lo que me quería dedicar, qué trabajo quería hacer. Invento mi trabajo. Uno de ellos fue precisamente realizar, implementar un espacio que fuera básicamente un bar, un bar clandestino, al que nombré, por cierto, El Centro. La finalidad económica de crear un espacio así era ser autosustentable en un proyecto que yo quería realizar, un proyecto de fotografía. En su origen era un proyecto de cortometraje, de animación, pero al mes de haberlo abierto el bar y empezar a ver en lo práctico cuánta lana dejaba, sabía que jamás iba a salir un cortometraje de ahí. Así que me aboqué solamente a hacer lo que podía hacer en lo práctico y me dediqué a hacer fotografía. Instalé perfectamente mi laboratorio de fotografía, cuarto oscuro. Y al cabo de un año de que pude realizar este proyecto a la par con el bar clandestino, es decir, no trabajaba nada más que en el bar un día a la semana. Y esto me permitía precisamente obsesionarme por mi trabajo fotográfico. En sus primeros años, inmediatamente entré a la cadena Gandhi, entré a Péndulos, entré a la que hasta entonces existía, que era Rock Shop, que eran tiendas como muy especializadas, como en música evidentemente, pero propiamente no existían las tiendas de diseño, como el Museo Momedi, o sea, eso es de recién aparición. En ese momento no había tiendas especializadas, pero por ejemplo, Rock Shop sí tenía como algunos productos muy elegidos de importación y algunos pocos nacionales que se hacían en el país. Bueno, ahí tuvieron a bien introducir mi producto con exhibidores, lo cual le da una imagen, saben, en su momento como, ah, caray, este producto. Muchas veces me llegaron a decir, ah, tú eres el de pulpa, es grande tu empresa, ¿no? Bueno, a mí me halagaba mucho pensar que efectivamente detrás de una imagen bien desarrollada siempre existe la suposición, o lo que denota una marca más bien, es que debe ser una empresa como muy grande, muy establecida, y pues no, solamente era una persona la que estaba detrás de esto, ¿no? Eso me halagaba bastante, y bueno, con los años se fueron haciendo una clientela como muy fan, algunos de Hueso Colorado, ya han pasado varias generaciones. Bueno, mi primer trabajo fue como asistente de una agencia de modelos, donde pensé que iba a hacer yo videos de casting, pero pues realmente hice puras cosas administrativas, y de diseño, pues solamente retocar fotos. Trabajé en la empresa Coppel, hacía lo que era el merchandising y el diseño de los aparadores, escaparates de todas las tiendas. Y antes de Coppel trabajé en Liverpool, haciendo escaparates, diseñando todo lo que es el mobiliario de POP, estuve exhibiciones temporales, después de Liverpool estuve trabajando en las tiendas Coppel, donde realizaba, pues se podría decir que lo mismo, pero ya a nivel más nacional, o sea, ya mandábamos todos nosotros las compras de los maniquís, del mobiliario, de aparadores, todo lo que era seleccionar las tendencias que se iba a poner el maniquí, que se le iba a colocar al maniquí, de acuerdo a la colorización de la temporada, de acuerdo al equilibrio de color. Todo está muy enfocado como a las bases del diseño. Entonces ya de ahí, pues ya me fui enfocando mucho al retail, lo que era la exhibición de mercancía. Y actualmente a partir de Coppel, por la experiencia en retail, fue que me seleccionaron para este trabajo en Jumex, y hago toda la coordinación de merchandising. Todo lo que es el material POP para puntos de venta, para los tres canales, mayoreo, menudeo y autoservicio. Aquí ya es enfocado un poquito más, ya no tanto a la ropa, sino al, pues todo lo que es el área de bebidas, este, de jugos y néctares, y enfocado al autoservicio. Que básicamente todo tiene que ver en cuestión del diseño, porque es dónde voy a exhibir el producto, cómo lo voy a exhibir, cómo se va a colocar y cómo voy a hacer que el consumidor, cómo voy a traer al consumidor para que me compre mis jugos. Otra de las áreas del diseño, y quizá la más antigua, es el diseño tipográfico, es decir, la creación de letras para distintos usos. La tipografía tiene como objetivo comunicar con elegancia y eficiencia a través de la palabra impresa. Así, las distintas tipografías han cambiado a lo largo de los siglos y se han adaptado a las necesidades tecnológicas y de estilo de cada época. Egresado de la Facultad de Artes y Diseño, y hoy maestro allí mismo, Cristóbal Enestrosa es quizá el más reconocido de quienes hacen diseño tipográfico en México. Él mismo nos contará acerca de su trayectoria y trabajo. Vamos a la entrevista. Fue una tesis sobre un rescate tipográfico de unos tipos móviles impresos en Nueva España, un impresor novohispano llamado Antonio de Espinosa. La tesis la dirigió Mauricio Rivera. Bueno, en la Biblioteca Central estuve trabajando un ratito, también haciendo carteles y otros asuntos de papelería que necesitaban ahí. Y después en una editorial independiente que se llamaba Libraria, donde trabajé alrededor de tres años, donde hacía básicamente diseño editorial. Y después de eso empecé a trabajar de manera independiente, sobre todo haciendo diseño editorial y también tipografía, que es, digamos, que lo más destacado que hago. Cuando dejé de trabajar en Libraria, empecé a trabajar para hacer la familia tipográfica del Fondo de Cultura Económica, con quienes ya les había también formado algunos libros. Pues he formado libros para otras editoriales, como Santillana, por ejemplo, para el Colegio de México, en fin, instituciones, sobre todo culturales también. Y en el ámbito de la tipografía he hecho también para librerías Gandhi, una familia tipográfica también. Y para el Gobierno de la República, ahora la actual administración usa una familia tipográfica que yo hice en conjunto con otro amigo, y que se llama Raúl Plancarte. Creo que hay muchos diseñadores. Y creo que por ahí puede haber como un... El trabajo se puede malbaratar. Creo eso una primera instancia. Creo que hay muchas personas que se dicen diseñadores y que en realidad no entregan un trabajo de calidad. Y creo que ahí también es donde está la zona de oportunidad, donde quien esté preparado, creo que puede entregar mejores trabajos y mejores clientes y cobrar mejor. Entonces, en realidad, creo que eso sería también una recomendación. Creo que las personas que estén especializadas en algo, creo que podrán aspirar a mejores proyectos. Lo cual, por otro lado, tampoco quiere decir que solo se deba saber de una sola cosa, sino que creo que necesitamos tener como al menos una noción general, generosa, de la totalidad de la profesión y ya de ahí como especializarse en algo. Creo que eso es lo que en buena medida ayuda a que los profesionales de esto puedan encontrar mejores oportunidades. Prima del diseño editorial y de otros tipos de diseño. Entonces, yo no sabía que me iba a dedicar a hacer tipografía. Fue algo que surgió a raíz de mi tesis de licenciatura. Y a lo mejor así le pasa a algunas otras personas. Gente que estudió para ilustrador y finalmente termina siendo editorial o web o alguna otra cosa. Pero digamos que por principio creo que uno debería como asumir que se va a dedicar a determinado tipo de trabajos y al final la vida lo va llevando a uno hacia quizá el mismo lado que uno pretendía, pero quizá otro distinto. Lo que sí es que en la medida en que uno se lo crea es que como que va encontrando recovecos que lo pueden ir sorprendiendo a uno. Entonces, por principio me gustaría, por ejemplo, libro electrónico, que es algo que veo que está como en ciernes y que a lo mejor por ahí hay algo interesante. Por supuesto, no está absolutamente desvinculado de lo que hago. Es de alguna manera diseño editorial, también de alguna manera es tipografía. Pero veo que por ahí hay un camino a explorar. Y también por el lado de la tipografía, que digo, es, repito, es algo muy, muy especializado. Pero también eso es un terreno enorme. En concreto me interesan las tipografías para texto. Pero, por ejemplo, también está el terreno de las tipografías para títulos. Y dentro de las tipografías para texto, por ejemplo, pues también hay Serif y Sans. Y luego puede ser o más contemporánea o más clásica. Y luego dentro de lo clásico no es lo mismo Garamond que Bodoni. En fin, y me gustaría, pues, explorar muchos terrenos dentro de esa especialidad. E incluso cualquiera de esos terrenos es inagotable. Creo yo que hay como una idea común entre la gente que se dedica a hacer esto. Que es como una escalerita. Creo que tampoco nunca se acaba. Entonces, sí, creo que hay otros terrenos en los cuales explorar. Pero incluso la tipografía creo que también es inagotable. Puedo fácilmente, yo me veo en 20, 30 años haciendo tipografías. Creo que tengo proyectos para varios, varios años. Y más bien lo que no encuentro luego es el tiempo para realizarlos. Porque más bien estoy en el día a día, pues, resolviendo el trabajo de los clientes. También del lado de la tipografía, pues, mi tesis de licenciatura me ayudó mucho. La ayuda de Mauricio Rivera, por ejemplo. Y, pues, ahora me da la oportunidad de dar clases, ¿no? Que también es una manera de, además de compartir lo que creo he conseguido, también es como una manera de verbalizar y de conceptualizar lo que yo realizaba de manera quizá intuitiva. Pero en el momento en que tengo que explicar o hacer público ante otros, pues, también tengo yo que saber expresarlo y saber identificar los problemas y poder resolverlos. Pero no solo de manera empírica, ¿no? Sino que tengo que saber explicarle a otras personas cómo llego a esas conclusiones pensando en que esas mismas ideas le pueden servir a otros, ¿no? A continuación entrevistaremos a Demián Cruz, quien ha pasado del diseño al grabado. Así podemos entender la cercanía que existe entre el diseñador y el artista plástico. Enseguida tendremos con nosotros a Stephanie Aguilar, joven egresada, quien se ha desarrollado en el diseño de imágenes en movimiento, que es el área con mayor crecimiento de la licenciatura. Después entrevistaremos a Hugo Miranda, quien nos hablará de su trabajo y experiencias en el campo de la ilustración, otra de las especialidades del diseño y que también se enseñan en la facultad. Por último, Silvia Barrera nos mostrará su trabajo en una especialidad muy particular, que nos demuestra la amplitud de actividades que abarca el diseño, desde la creación de tipografías, animación e ilustración, hasta manualidades. Los invito a ver este último bloque de entrevistas a egresados de diseño de la Facultad de Artes y Diseño. Mi primer trabajo pagado, como tal, fueron unas tarjetitas que me encargaron, pero todavía como estudiante, ya estaba yo a finales de carrera. Y hice lo que muchos yo creo, porque cobré por lo que hice y no por lo que sabía. Entonces, pues bueno, fue una primera satisfacción, una primera experiencia de ya tratar con un cliente, enfrentarte a las exigencias del cliente, lo que quiere, etc. Pues miren, en realidad yo me dediqué más, desde antes de egresar, empecé a andar de metiche en los talleres de grabado, principalmente de aquí de la escuela, y me gustó, empecé más bien a formarme como grabador, más en el ámbito de las artes visuales. Entonces, yo creo, por comentarios que me hacían algunos profesores en su momento, era de esos alumnos que se equivocaron en su carrera. Entonces, por sugerencia de esos mismos profesores, pues me decían que me cambiara de carrera, pero yo ya estaba a la mitad, entonces pues era volver a empezar. Uno de ellos me sugiere que mejor ingrese como oyente a los talleres. Todavía estaba muy marcado, artes visuales y diseño y comunicación. Fui creo que de la segunda, tercera generación de la nueva carrera, lo que antes era diseño gráfico y comunicación gráfica. Entonces, yo creo que por esa parte, pues no, ya no quise volver a empezar. Sin embargo, en el trayecto, pues los mismos compañeros, el mismo profesor, compañeros de taller, me empiezan a invitar a participar en exhibiciones con ellos, lo empiezo a hacer. Empezamos a participar mandando obra al extranjero también. Y me doy cuenta que me empieza a gustar todo ese ámbito de mandar obra, que la acepten, que la exhiban en otros lugares. Ahorita estoy en el área cultural, yo tengo un salario fijo, yo trabajo para una institución de gobierno en el ámbito cultural. Ahorita estoy como gestor cultural, así es. Pero por mi cuenta yo he trabajado también lo que se conoce como freelance, podríamos decir. A mí nunca me interesó trabajar realmente en un estudio para alguien. Yo lo que quería era mi propio taller, y más cuando empiezo a incursionar en el ámbito del grabado, pues yo quería más mi propio taller que trabajar para alguien en particular. Y entonces, pues es lo que yo tengo. El diseño en general tiene una mala fama de que los diseñadores no leen nada, y la realidad es triste, pero sí lo es. En el trabajo yo he tenido cargos, obviamente, en un tiempo de difusión, por ejemplo, tenía chicos de servicio egresados, no de aquí, les hubiera pateado si son de aquí. De otras escuelas, pero de diseño gráfico, obviamente, pero no leen. No tienen ese hábito de leer. O sea, creen que la teoría, en diseño hay una teoría, existe una teoría, una metodología, pero no la ocupan por alguna razón. Creemos que porque somos buenos ilustradores, todo el mundo nos va a contratar como ilustrador, y eso no es cierto. Entonces, tienes que aprender a gestionar todas las áreas que tiene el diseño como tal. En mi caso. A los seis meses que salí de la escuela, entré a trabajar a Harmon Hall como diseñadora gráfica. Ese fue mi primer trabajo. Después empecé a hacer diseño editorial. Después fui directora del área multimedia de la revista Picnic. Todo este tiempo realicé freelance para diferentes empresas, para diferentes marcas. No sé, trabajé para el Universum, el Museo de las Ciencias, haciendo varios videos para diversas salas del museo. Trabajamos, bueno, trabajé para Conaculta, para una casa productora que se llama Nao Films, para Alemán Films, cosas de diseño gráfico de mi empresa. Somos un estudio de comunicación visual y audiovisual. Desarrollamos tanto animaciones en 2D, 3D, video, diseño gráfico, fotografía. Hemos trabajado para algunas agencias, nos contratan. Por ejemplo, para Origami, Boutique Creativa, que son nuestros vecinos. Hemos trabajado para Rachedera y Claverol, con clientes como Bacardí. Con Origami trabajamos para ADO. Bueno, hemos hecho varios videos para Kitsania. Hemos hecho campañas de Summer, campañas de Navidad, para promocionar la ciudad de los niños. El año pasado hicimos una serie para Canal 11, que se llama Creación y Oficio. Fue una coproducción con Canal 11 y Magnolia Studio. Y actualmente trabajamos con otra empresa que se llama Singenta. Y pues hemos hecho muchas cosas más hacia lo audiovisual actualmente. Estudié en la NAP. Tuve la oportunidad de trabajar en una película del CUEC, que se llama La vida inmune. Fue una experiencia diferente para mí, porque como diseñadora, que era la profesión que estaba estudiando, pues no me imaginé jamás trabajar en una película de actriz. Entonces, cuando el director me invitó, yo le dije que sí, con la condición de que me dejara participar en todas las fases de la película. Entonces estuve presente, pues desde los ajustes del guión, la preproducción, y después en la postproducción, en la edición de la película, y aprendí mucho. Entonces fue como mi truco para entrar detrás de cámaras. Bajo pagado fue haber rendido cuadros de pintura. Lo que hacía era cuadros de pintura, reproducciones de pintores impresionistas. Y lo que hacía era vender esos cuadros o mis propios temas. Se los vendía a una galería. Y ya posteriormente llegó la facultad de veterinaria como propuesta en el área de diseño. Finalmente vino una invitación de diseño hacia el área de las editoriales. Fernández Editores. En concreto fue la primera empresa que estuve de manera seria aplicando el diseño. Formación y después la especialización de ilustración. Estuve trabajando de manera independiente para editoriales. Trillas, Santillana, Nuevo México, SM, Magrao Gil, Patria, Laruz. Ha sido pura ilustración. Pura ilustración. Ilustración desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Hoy en la actualidad estoy entrando a la universidad y regresando otra vez a la facultad de veterinaria. El aerógrafo era lo máximo. Era una maravilla el aerógrafo. Y lo sigue siendo, ¿no? Aún lo sigue siendo. Pero la computadora vino a desfasar totalmente ese campo. Tuve la oportunidad de que un amigo me enseñó lo que era la MAC. La MAC, que siempre ha sido una maravilla para el diseño. Y me enseñó. Y de ahí seguí explotando la capacidad de poder trazar. Hoy en la actualidad muy poca gente sigue o puede trazar. Desde cero, muchos ya emplean las herramientas o imágenes ya armadas. O emplean elementos ya construidos de la computación o del internet. Entonces, para mí ha sido una ventaja el poder seguir trazando. Yo trazo desde cero hasta que concluyo la imagen a color. Pues el futuro del diseño es que siga creciendo. Y la tecnología es tan maravillosa que no te puedes quedar al margen de la tecnología. Hoy la animación en computadora es que la sepas manejar. Si no, lo único que va a hacer uno es terminar en el olvido. En un taller de serigrafía hacían maquila de impresión. Y se manejaban algunas marcas grandes, importantes. Y se les hacía trabajo de diseño. Yo me embarazo saliendo de la carrera. Yo lo que quería era estar al pendiente de él. ¿Cómo? Pues buscando trabajo por mi cuenta. Cuestión del diseño del regalo social. Regalo social me refiero a regalo para eventos. Regalo que se empieza a manejar para los eventos. Y hago recuerdos, diseño recuerdos. Sigue siendo Concord, Cochas Concord. Y pregunto que cómo puedo hacer porque quiero imprimir uno de mis diseños en sus colchas. Afortunadamente tengo el chance de que me dan los datos correctos. Soy muy tenaz. Entonces, no descansé hasta encontrar el contacto apropiado. Y de entrada les llevé un domi que afortunadamente en la carrera, en la escuela, me enseñan a hacer domis excelentes. Gracias a un domi perfecto que hice, tanto de una almohada como de un catálogo. Llegué y se los presenté. La gente de Colchas Concord me dijeron, nosotros imprimimos este catálogo. O sea, ya te vendemos. Les dije, no. Pero así se vería su catálogo con mi producto con ustedes. Finalmente es a lo que me dedico a seguir haciendo todo lo que es diseño de regalo. Seguimos impulsando al diseño, conservarlo como algo aprendido, como algo que vale la pena. No malbaratar nuestros conocimientos. O sea, el diseño debe ser cobrado en lo justo. Y bueno, futuro tiene todo. Mientras haya productos que sacar, artículos que crear, un espacio lindo que decorar. No sé, mientras haya papeles, mientras haya muchas cosas, el diseño tiene todas las oportunidades. Y más con el background que tenemos nosotros de diseño prehispánico y todo eso, ¿no? Que también, ojo, vale la pena explotarlo sin abusar, porque a mí no me gusta cuando se maneja demasiado. Pero sí tenemos cosas muy ricas de forma, de figura, etcétera, ¿no? Que podemos manejar con nuestra tradición, nuestras tradiciones. Espero les haya gustado esta primera entrega de la séptima temporada de Creando Ando. Para el próximo programa tendremos la exposición Diálogo Abierto, que es la primera colaboración de la Facultad y la Escuela de Artes La Esmeralda. Entrevistaremos a egresados que trabajan en los medios audiovisuales y que nos hablarán de los últimos adelantos del uso del diseño en la creación de formas de comunicación con imágenes en movimiento en muy distintos formatos y soportes. Además de la exposición de la fotógrafa Gay Lin, quien trabaja con procesos que fusionan las técnicas digitales con las tradicionales analógicas. Los esperamos en el próximo programa de la séptima temporada de Creando Ando, la Facultad de Artes y Diseño en Movimiento. La Facultad de Artes y Diseño en Movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.